4 y media de la tarde, este carro policial va en apoyo de otro dispositivo. Los primeros antecedentes dan cuenta de un tipo que está fuera de control. Se requiere la fuerza de tres funcionarios para poder reducir al individuo. Carabineros se acerca a la denunciante. ¿Qué es lo que hizo? ¿A qué le pegó? No, si no, si yo soy su mamá, no le pegó a nadie. ¿Ya? Si él me rompió aquí, la esta y todo. ¿Amenazó a alguien? No, a mí nomás, si conmigo estaba. Si él no amenazó a nadie, no le pegó a nadie, no. Es que yo no lo podía sostener. No lo puedo sostener yo, yo soy su mamá. ¿Y qué es lo que quiere usted entonces? Yo quiero que se le pase eso. ¿Y cómo quiere que se le pase? Es que yo no lo puedo retener, ¿no? O sea, tampoco quiero que se me vaya detenido preso, porque no, si es, no es mal cabrón. Él trabaja, toda la cuestión. Y el problema es que yo quería que resaleara porque no podía sostenerlo yo. Y el problema es que tomó esa pastilla. Tomó pastillas. Tomó pastillas. También estas pastillas tomó. Que son mías, porque yo estoy en... Ahora sí, ahora sí, voy con lesiones. ¿Qué va, tú? ¿Te mordió? Sí. Ya. Ya, señora, su hijo está detenido. No, buenísimo, Andrés. Porque hay un carabinero, ¿le mordió un carabinero? Es que es lo mismo, ¿cómo lo va a hacer? Ya. Ya, vamos, salgamos al tiro nomás. Oye, y él salió, señora. Ya, señora, compañero, por favor. Bien. Lo que pasa es que llegamos aquí al lugar, la señora tiene el hijo que es drogadicto y adicto a la droga y al alcohol. Se ofuscó, empezó a romper las cosas del inmueble, tratando de dirigir a la gente, entonces el carabinero lo sacó del lugar y a la vez opuso resistencia y mordió a un carabinero. En esta parte superior del chaleco es antibalas. Entonces ya el procedimiento de ella, de haber sido simplemente una denuncia por violencia intrafamiliar, esta persona va a pasar detenida por lesiones, lesiones y maltrato de obra al personal de carabinero. Vamos. Y si fue difícil ingresarlo al carabozo, aún más lo será sacarlo de allí. Sí, no se fue difícil ingresarlo al carabinero. ¿Qué tanto sabía en esta... ¡No es para nada! No es para nada tan bríquido, ¿qué? Ahí, güey, es un niño. Sí, güey, que no tenga un chico, ¿no? Yo tengo agua. Yo me repongo le das un chico y qué va. ¡Ahhh! 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 Esta persona... Si tú lo ves en primera instancia, lo viejo la mamá que esta... ...esta muchacha está haciendo efecto de la droga. Y ha consumido el polio. ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué consumiste bien Flaco? ¿Qué es lo que tomaste bien? ¡Ah! ¿Qué es lo que tomaste bien? ¡Eh! Tómate pastillas bien. ¡Eh! 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 y 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 el individuo fue llevado a constatar lesiones y luego puesto a disposición de la justicia por el delito de lesiones y maltrato de obra a carabineros de servicio